¿Y cómo saber si yo tengo el don y el ministerio? Muy fácil Yo creo que el don de curar Y el poner en práctica ese don Para la iglesia del mundo entero Lo tenemos solo los sacerdotes Para toda la iglesia Don y ministerio O sea capacidad de curar y ejercer ese don Ojalá que nos dé alguna ayuda a nosotros Que estamos, yo estoy enfermo y mi nene es descapacitado Maravilloso, maravilloso Uno viene buscando de alguna manera Un poquito de paz interior Que el padre te la da, te la da, siempre te la da No tengo explicación No te puedo explicar Algo muy, algo que me llevó tanto Que no sé, no sé cómo decirte Es algo muy hermoso, muy emotivo Yo he estado en Luca Fue algo increíble Y bueno, ojalá se repita muchas veces En nuestra provincia, en nuestro pueblo Es una hermosura, nena No hay palabras, no hay palabras Sinceramente, ¿qué te diga? Uno entiende poco de estas cosas, viste Pero yo soy un gran creyente Así que, bueno, por eso me acerqué hasta aquí, viste Pero es divino, es divino Nunca he vivido algo así como esto Usted siente alivio Muy lindo ¿Por qué vinieron a verlo? Porque teníamos muchos problemas Entonces decidimos venir a verlo Que nos ayude ¿Y se van más aliviadas? Sí ¿Algún consejo para las jóvenes? ¿Qué le ha dicho el padre? Nada A rezar Sí, a rezar A orar mucho Vengo desde Córdoba, capital Y me enteré que venía y me vine para Entre Ríos Yo soy Entre Ríos, no me vine para acá Vine a pedir por salud Y vine a agradecer por el hijito del corazón que me dio Que es este, que es un hijito adoptado que tengo Bueno, agradecerle por eso Y bueno, a pedirle que nos dé otro Tuve un accidente automovilístico hace 18 años Y bueno, me lesioné la médula, no pude caminar más Y bueno, hoy estoy acá pidiendo la bendición de sanación del padre Betancourt No, muy bueno, aparte de todo lo que va haciendo durante el día Es muy emocionante Porque llega, aparte de la forma que lo hace Es como que se te pasa el tiempo No, no pasa, todo se transforma La alegría viene La tristeza ¿Qué a dos? 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 Gracias.